El director de la GIA Paz nos habla acerca del tema de la morosidad en los pagos del recibo del agua, tema que nunca va a terminar a menos de concientizar a los padres. En Calera el 7 de enero se implementarán los juicios orales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Arranca el oncebo festival barroco en el municipio de Guadalupe, del 25 al 30 de septiembre, con obras de teatro, talleres, conciertos, conferencias y mucho más entretenimiento abierto a toda la familia. Condiciones de novosidad para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, a consecuencia del huracán Miriam, provocando en próximos días posibles lluvias. Se implementaron módulos de información en las instalaciones de la feria, para concientizar a la gente sobre temas que son fundamentales como lo es el agua. Nueve accidentes, 26 atenciones prehospitalarias, 3 fugas de gas, es el reporte de este fin de semana por parte de Protección Civil. El tema de los contenedores de basura en el centro histórico le corresponde al ayuntamiento que lo preside, y no a la Junta de Monumentos. Informo para B15 Noticias, Cristian Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!